El 68 se acabó. Pasó. Over, for by. Lo extraño es que hay mucha gente que quiere acabar con el 68. Quieren acabar con algo que se acabó. Es cierto, 1968 es una historia antigua, de otro siglo. Sin embargo, en Francia estas imágenes de la revolución encienden todavía el debate político. Después de 40 años, la izquierda y la derecha todavía mantienen estas imágenes como rehenes. Para entender de verdad lo que nos ha legado ese año, hay que mirar más allá de nuestras fronteras. La herencia de 1968 no es únicamente francesa, es mundial. Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoin de réformes, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation est connue. 1968 Un mundo en convulsión Todos tenemos en la memoria las cargas de los CRS, los adoquines, las barricadas, el barrio latino en llamas. Pero los héroes de 1968 son americanos, alemanes, checos. También los son africanos, del Senegal o Argelia. En las facultades de todo el mundo los estudiantes se revelaron aquel año. Algunos ganaron, otros perdieron. Sus destinos han dibujado el mundo actual. Daniel Convendit, la figura insolente del mes de mayo parisino, se ha convertido en diputado europeo. Jean Palas, el estudiante de cara triste, símbolo de la insurrección en Praga, se inmoló prendiéndose fuego pocos días antes del final de 1968. La pasionaria del movimiento feminista en los Estados Unidos, Robin Morgan, sigue combatiendo por un mundo más justo para las mujeres. Tommy Smith, estrella de los Juegos Olímpicos de México, es más conocido por su puño en alto en el cajón más alto del podio que por su victoria en la pista. Las imágenes de estos hombres y mujeres han quedado grabadas para siempre en nuestra memoria. Son los actores de 1968, los actores de esta zona cero, la protesta mundial. Son los actores de la ciudad, 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 los actores de la ciudad.